¡Roberto! 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 Háblale a Roberto. ¿Dónde está Roberto? ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Roberto! ¡Hola, Roberto! ¿Dónde estás? Te habla Clarita. ¡Guau! ¡Qué rico! ¿Qué rico? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Roberto? ¡Háblale con el silbido! ¡Roberto, mi amor! ¡Roberto, mi amor! ¡Le dijiste! ¡Qué bonito! ¡Roberto!